¿Qué tal mis amigos? Aquí el niño Vázquez una vez más reportándose, pero ahora con un nuevo invento. Aquí enseñándoles el mentado pita de calabaza. No sé si alguno de ustedes había escuchado de esto. Como pueden ver, se le hace una ranura como de una pulgada en la parte de abajo. Es una hoja de calabaza, se le corta la basura y se queda nomás el puro tronco. Se le corta una ranura como de una pulgada y les voy a mostrar en un momento cómo es, se suena el pito de calabaza. Bueno mis amigos, aquí les voy a mostrar cómo suena el pito de calabaza. Miren, nada más. Aquí está. Cuando no tengo nada que hacer, pueden hacer travesuras como estas.